hola qué tal bienvenidos amigos de 6 pulgadas toys y coleccionistas de esta escala vamos a hoy hacer una review unboxing de dar vader de tamashination bandai sh figuarts bueno pues vamos a hablar lo que siempre empezamos por la caja de una ventana que se ve prácticamente toda la figura la caja es más ancha de lo normal se ve el logo de star wars sh figuarts dar vader imagination bandai china por el lateral vemos la típica guirnalda de yo creo que es un destructor imperial sh figuarts star wars dar vader aquí en pequeñito por arriba lo más de lo mismo por abajo distribución y demás y por detrás vemos lo que es el tema de la figura sus fotos la fotografía con diferentes modelos de stundroper esa es la versión del retorno del jedi aunque aquí vemos que tiene un puño especial que es para simular cuando le corta la mano luke g walker junto con el duelo al empeador en el final de la película y otra fotografía y de dar vader bueno vamos a proceder a sacarlo y bueno pero el lateral este de aquí que se ve una fotografía de la figura ya os he dicho un montón de veces que esto es para cuando si queréis colocar también las cajas se sabe cuál es de cada una y a simple vista muy más rápido y la verdad que queda muy bien todas colocadas en un así de lateral vale vamos a sacar la figura de la caja como veis hemos sacado acá de la figura de la caja tenemos las instrucciones así que es verdad que os aconsejo un poco que veáis estas instrucciones que son un poco más especiales por el tema del puño de la mano derecha que es especial y tiene diferente tipo de articulación aquí ya vemos los diferentes puños que hay también el tema de la hombrera que se puede separar pero bueno esto es simplemente una información y nada luego ya lo miraremos más detenidamente y la figura se ve pues tiene un par de puños uno dos tres más el especial de la mano cortada el sable y la empuñadura no se le creo que no se le separa lo que es la hoja de la empuñadura si no tendría de estar solo pero bueno vamos a ver a sacarlo y a verlo más detenidamente y una vez lo hemos sacado de lo que es la caja vamos a proceder a la altura la altura figura tiene unos 15 centímetros y medio aproximadamente de altura vemos también lo que es el tema de la mano derecha que veis la articulación diferente a tamas inicio que nos acostumbra a tener y es porque básicamente tiene que ser más larga porque se le quita el puño se le quita lo que es la parte de la mano y entonces con este accesorio también se mete y ahora veremos más adelante también tiene otro tipo de manos de la mano izquierda de la típica articulación que se mete en la empuñadura el sable entero y hablando un poco lo que es el tema de la figura vemos que el negro del casco y el negro de la máscara son diferentes es un poco más brillo y un poco más mate el tema de la el brazo no dificulta para nada la hombrera tiene una altura se levanta muy bien giro 360 grados la diferencia de esta figura es que como tiene aquí lo de dar beider el dinero de la protección del pecho no se ve prácticamente la articulación queda ahí muy cerrada el bíceps giro de 360 grados el codo el codo tiene una angulación muy buena vale y el puño se gira 360 grados con adelante y para atrás muy bien vale vamos a ver el modelo vamos a quitar este un para ver la diferencia y se quita veis entonces se pone el puño y ya está vamos a dejarlo así tema del pecho aquí tenemos otro plástico luego lo quitaré gira no gira del todo si gira del todo pero no quiero forzar veis que la separación el cinturón es otra pieza de plástico separada de lo que es la cintura la pierna una angulación de la rodilla muy buena el pie el tobillo no gira porque tiene dificultad lo que es la protección de la bota la articulación de los dedos la cabeza gira 360 grados y ahora vamos a hablar de la capa y de la falda es un plástico duro tiene aquí lo que es una pestaña para poder colocar mejor para que se quede un poco más centrada la capa siempre se queda más centrada esto simula lo que es la cadena metálica y vamos a hablar de los detalles del pecho y del cinturón tiene unos detalles muy buenos tiene un color rojo y azul y plata muy brillante aquí un poquitín el gris también igual que el del pecho los detalles de los del cinturón muy buenos es un verde que resalta mucho y si nos damos cuenta lo que es la capa por aquí tiene un negro más mate se diferencia un poquito de que es ese color a ese pero bueno no pasa nada tampoco vamos a el gris de lo que es la protección del pecho es un gris muy bueno muy similar hay que decir que esta figura es la versión del retorno led y también está la versión de la nueva esperanza de un hub y bueno vamos a proceder a poner más accesorios y a verlo un poco más detenidamente bueno y a la base de 360 grados la estamos comparando con otras eche figuars del scaric trooper vemos que uno tiene el tono más mate que el otro que tira parvader negro más brillo por medio de las sombras el casco y demás pero bueno también vemos que la similitud de la altura es la muy parece similar parece igual y la verdad es que está muy bien el esculpido de esta figura y vamos a compararla con otras con otras las series y demás y nada aquí la vemos con junto con una black series la de land of call rishan es que jugar vemos la altura también es igual y vemos también lo que es el tema detallado de unas hache figuars con una black series bueno vamos a verla ahora más detenidamente en la base 360 grados solamente lo que es la figura de dar beider y mi valoración y el final del vídeo bueno ya volviendo a lo que es la figura solo mi valoración es muy positiva me gusta mucho que la capa sea en plástico yo soy más seguidor de lo que es la capa o la cuando es algo de ropa sea de plástico y no de tela pero bueno en esta figura me gustan mucho los detalles del esculpido tanto los detalles del cinturón como del pecho y los diferentes tonos de negro que tiene brillo mate me gusta mucho lo que es el accesorio del puño de que se pueda simular la mano cortada me gusta mucho que tenga dos diferentes tipos de sable lo que es la empuñada sola y lo que es el sable completo y mi valoración es muy positiva es hecho fue igual se ha hecho una figura muy buena también os recomiendo de que os hagáis con el look jerry y tengáis el accesorio de la cabeza de dar beider sin máscara y sin casco también otro tipo de para configurar otro tipo de figura y nada espero que le deis al like que os suscribáis al canal para recibir más vídeos y espero que os haya gustado lo que es la figura y muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo y